La misma calle que es Chicos, tengo varias cosas Tengo varias cosas Una me pareció un asco Realmente Que es una mujer que adoptó a un pibe Adoptó a un hijo Y ocho años después Se casó con el pibe ¡No! Sí, chicos, hay de todo en la viña del señor La Woody Allen No podemos vivir en la Woody Allen La Woody Allen Se enamoró ocho años después Se casó con él No podemos vivir sin el otro Ahora qué loco que tu mamá O tu papá Aquel que te adopta O sea, cuando sos hijo, punto Uno no se casa con los hijos No tiene que ver con la sangre Tiene que ver con el vínculo Podés casar con tu hijo Sí Punto Ni con tu hermana Dijo lamentándose mi ley Podés creer que con tu hermana tampoco Me vengo a enterar Pero va a cambiar Me vengo a enterar ahora Va a cambiar Según The Sun La noticia ha llevado a las autoridades De bienestar infantil de dicho país Que creo que es en Moscú En Rusia A Isilio Chisvelchaya Mingalin Es una cantante de 53 años Que se casó con su hijo adoptivo Que se llama Daniel Chishevsky Su hijo adoptivo de 22 años Ella 53 Él 22 Es una locura todo Lo que estoy diciendo Es una locura La pareja lucha para mantener a los niños con ellos Los otros chicos que adoptó Cuatro nenas y un nene La pareja ahora Nada, es un horror Nuestra relación es perfecta Ah, ellos ahora quieren ser los padres De los otros hermanitos No, sí ¿Y son hermanitos del adoptado? Claro Claro Y supongo que sí Ahora la pareja lucha por mantener a los niños con ellos Porque tienen cuatro nenas y un nene ¿Cómo no está prohibido? Y le quieren sacar la custodia Obviamente Nuestra relación es perfecta No podemos No, no es perfecta No No podemos vivir el uno sin el otro Estamos en la misma sintonía Comentó la mujer al medio británico A Islu Conoció a Daniel cuando él tenía 13 años Ya que daba clases de canto en el orfanato donde residía Al ver que él compartía la misma pasión por la música que ella La llevó a tener otro tipo de sentimientos Un año más tarde ella tomó la decisión de adoptarlo Y según confesó El romance Ay chicos, me da Me revuelve el estómago Sí El romance comenzó al instante En el cual comenzaron a convivir No, no Me hace mal 14 Ponele 13 Es un espanto boludo Es un espanto Ocho años después se casó con él En un restaurante de Kazán En la República de Tartaristán Ahora son marido y mujer Y afirman que estar muy felices De estar juntos A pesar de la diferencia de edad No, acá el problema no es la diferencia de edad Claro Acá el problema es médico Sí, acá la señora tendría que estar detenida Cumpliendo una pena Detenida ya, ¿no? De acuerdo a lo que informaron los medios locales La mujer comenzó a adoptar chicos Después de haber visto un documental sobre adopción A partir de ahí, además de tener un hijo biológico Y a Daniel Crió a cuatro nenas y un nene Sin embargo, luego de la noticia del matrimonio Entre Mingalín y Cheschivsky Los funcionarios del Departamento de Bienestar Infantil ruso Se llevaron a los menores de edad Para que sean reubicados en hogares de tránsito Hasta que se resuelva Cómo se avanzará en este caso A pesar de ello, la mujer informó Que planea unir a Tartaristán Con su nuevo marido No, unir de Tartaristán Y reunirse con todos sus hijos adoptivos Para llevarlos a Moscú Donde podrán vivir libremente Y libremente lo dice entre comillas Y un poco estoy pensando En esta cosa de la libertad Para hacer cualquier cosa No, hay Contratos sociales Libertad para pervertir Libertad para todos Claro, hay contratos sociales Que se deben respetar Porque si no Entra lo perverso Entra lo perverso La pedofilia Entra el abuso La violencia Lo que hablábamos el otro día Flor De estos En Estados Unidos Que cuando los padres Los sacan a los chicos del colegio Cuando los denuncian Por golpe Que lo ven a un pibe Todo golpeado Y los denuncian a los padres Los padres En vez de ir a buscar a los padres Y agarrarlos de las pestañas Nada Los sacan del colegio Y tienen derecho A educarlos en sus casas Claro No hay manera De que los puedan sacar De esa El derecho Los asiste Y olvídate del tema Podés mandar una Si no te abren la puerta La asistente social Se queda afuera Viste que La semana pasada Hace cinco horas Hace cinco minutos Cuando Bullrich y Milley No eran amigos Bullrich leía Lo que Milley Los autores Que Milley reivindica Y uno Tiene la idea De que Los padres son dueños De los hijos Y entonces pueden hacer Con ellos lo que quieran Incluso venderlos Que tremendo Boluda O sea Que tremendo Y cogértelos también ¿No? Y bueno De paso Porque si los podés vender También te los podés garchar antes Los podés usar Y venderlos después Es tremendo Después podés decir Que te desdijiste Igual uno piensa Si el votante Sabiendo esto Votaba igual a Milley ¿Por qué va a dejar De votarlo ahora Que se arrastra Por un voto? No sé si sabiendo esto Si no te hizo ruido Si no te hacía ruido Que te dieran Que te sacaran La salud Que ahora dicen Que no te sacan nada Bueno lo mismo decía Macri Recuerdan Todos los derechos Ganados Van a seguir siendo derechos Y terminamos El Ministerio de Salud Terminamos El Ministerio de Salud Con Macri Claro rompió todo Lo primero que hizo Fue romper todo La libertad se arrastra La libertad se arrastra Yo creo que tiene que hablar En algún momento Leguizamón Sí ¿De dónde está Leguizamón? ¿De qué lado está? Que se tiene que promulgar Leguizamón sobre esto Seguramente La que estalló Sobre Tras el apoyo de Bullrich A mi ley Fue Amalia Granata Chicos Amalia Granata Diputada Amalia Granata Dijo El peronismo Te rompió el traste Porque hizo política Y no militancia Por Twitter Imaginate el momento Que estamos atravesando Que la sensatez La trae Amalia Granata Amalia por eso te digo Qué loco Muy bien Muy bien Esa florcita Porque dijo Macri es un sinvergüenza Patricia Bullrich La están humillando Oh Es muy fuerte Muy fuerte Que lo diga La Granata ¿No? Enojadís Mauricio Macri Fue a negociar cargos Para los amigos Porque tiene que mantener Una estructura Que él mismo Se encargó de detonar Ahora Me pregunto ¿Por qué un tipo Que tiene todo Quiere cargos? ¿Para qué quiere cargos? No Lo que quiere es poder Le van a dar más plata Por eso El los cargos No los quiere para él Los quiere para poder Dominar la historia Chicos Lo que quiere es el poder Para los negociados Recordemos que fue Claro Para los negociados Recordemos que este país Es muy rico Por más que estemos todos Y aparte está proponiendo Está proponiendo Está proponiendo A los ex ministros Que tuvo Que ya estuvieron Bueno Esos son rumores ¿Pero por qué uno? O sea Chicos voy a llorar ¿Saben qué? Les voy a contar Cuáles son los signos Más roñosos Sí 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 Me encanta Voy a ir por los signos Más roñosos Solo te quiero decir algo Y preguntar algo Antes que entres ¿En la mesa hay participantes? Se los voy a leer Porque no hay No solamente no hay en la mesa Sino que no hay en el equipo Vamos a ver Creo, eh Creo La astrología Nos permite reconocer Los signos del zodíaco A los que les cuesta Mantener el orden Y la limpieza Hay gente que es Obsesivamente ordenada Otra que no puede Guardar nada en su lugar Ni mantener la limpieza En el hogar Y los signos del zodíaco Nos ayudan a reconocerlos Por ejemplo Quiero abrir Los invito a quedarse por acá Estoy hablando de la gente de Aries Aries Por ser personas aventureras Impulsivas E independientes No escucho la música No prestan mucha atención A cómo las ven las demás Prefieren usar ropa cómoda O deportiva Sin importar su apariencia Tampoco les preocupa Cuán ordenada esté su casa Sos un mugriendo Dale, mugriendo La verdad te lo digo Bueno El mugriendo, mugriendo Que yo tuve Era ariano, chicos Ah, mira Sí, señores Toma Pero mi hermano es ariano Y no es mugriendo Mi sobrino tampoco Ahí la escucho Otro signo roñoso Lo digo Decílo Decílo Tauro Uy, Marcela Mirá vos Por bien los taurinos Disfrutan mucho De los placeres diarios Como comer, dormir Pasar tiempo en su casa Esto los vuelve Demasiado relajados Llegando a descuidar Su aspecto Y el de su hogar No son meticulosos Con la higiene Siempre que no les incomode Para pasar un buen rato Falta de jabón Mi abuela era de Tauro Chicos, era re limpita Siempre tenía olor a jaboncito Qué lindo Qué lindo las abuelas Con olor a jabón Con olor a jabón Y la que ponían El jaboncito en la ropa Y todo olía jabón Hino de pravia Hino de pravia Abrís el cajón De las bombachas Y de los camisones Y todo con olor a jabón Hino de pravia Chicos, hay un perro afuera Que no para de ladrar La puta que lo parió ¿Ves? Ahora sí se necesita un arma Ahí la tenés que tirar No, ¿qué dices? Ah, no, perdón Y el último No, no, pero se ve que vienen Acá a fumar porro Enfrente Los cuidadores de perros Sí, chicos, vienen a fumar porro Porque cuando yo salgo Siento el olor a porro Y no soy yo Y vienen con un montón Y los dejan afuera Digo, qué manera de gastar Plata al pedo Los que tenemos perros Y contratamos un paseador Que los hace caminar Y los deja un rato Se sientan a descansar Mientras los perros Lo único que hacen es ladrar My God Leo No, todos son iguales, ¿no? Le ponen tan poco interés Al aseo de los de Leo Tan roñosos Que hasta se olvidan De bañarse a diario ¿Ves? Solo ponen esmero En su aspecto Cuando necesitan sentirse lindos O agradar a alguien Estos son los signos Más roñosos Del Zodíaco Leo Sucias